Amigos de Diario de Yucatán y del Grupo Megamedia de Verrat, que es la visita que tenemos esta tarde aquí en el edificio central, en la calle 60, es de esas de privilegio, de esas de lujo. Se trata de Lupita Kital Katsim, la Capi, que es el referente principal que tiene el karate mexicano hoy en día y que acaba de ganar la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Santiago. Vaya triunfo el tuyo y vaya experiencia por todo lo que nos has contado, todo lo que llevó, que podías, de que no podías, de que finalmente la medalla de oro ya la tienes contigo. Sí, así es. Bueno, creo que lo comenté anteriormente, esta medalla representa valentía y sobre todo mucha paciencia. ¿Por qué? Porque en ediciones anteriores no me había ido bien, más allá de obtener una medalla de plata, una de bronce, el no me había ido bien es quedar fuera de las medallas en las dos ediciones pasadas y sabemos que es un evento del siglo olímpico, es decir, se hace cada cuatro años, entonces la espera es más larga, ¿no? Y bueno, ahora con un poco más de madurez, con la firme convicción de que lo único que quería era disfrutar la competencia, ya sin presión, sin deberle ni temerle, pues eso fue lo que hice, salir a disfrutar la competencia. No inicié con el pie derecho, inicié con el pie izquierdo, perdí mi primer combate y bueno, ahí creo que la clave fue en esos minutos después entre la primera y segunda ronda para reponerme mentalmente, porque creo después de este evento y de los Juegos Centroamericanos también, que el poder de la mente es increíble. La realidad es que sí, en mis planes está unos meses de descanso, porque digo, también es válido, hasta hoy lo sé, el darse tiempo de disfrutar, como deportistas de alto rendimiento creo que somos muy exigentes, personalmente soy muy exigente conmigo misma y bueno, después de un logro ya estás pensando en la siguiente galleta, ¿no? Hasta el día de hoy estoy muy contenta de todo lo logrado en este ciclo olímpico, lo que es para mí mi aspiración como atleta y en lo que tengo posibilidad, porque sabemos no somos olímpicos, pero se ganaron los Juegos Centroamericanos este año en una división de peso menor a la mía, se ganaron los Juegos Panamericanos en mi división, las únicas medallas de oro de México en karate, bueno aquí en Yucatán la única medalla de oro individual y el año pasado se logró el oro en la Serie Mundial de Turquía, entonces creo que la suma de todo esto viene a decirme, ok, a replantearnos qué es lo que sigue. Ha valido la pena todo lo que has hecho, si volvieras a nacer, si volviera a nacer Lupita Quintal Katzin sería lo mismo. Sin dudar alguna volvería a tomar las decisiones, tal vez le diría a la Lupita que en un inicio no temiera tomar decisiones, hoy soy fiel creyente que las decisiones que más me han dado miedo son las que hoy me tienen aquí platicando y hoy que a lo mejor la vida me tiene en otra posición, hoy trato de darle lo mejor a mi mamá, estuvo conmigo en los Juegos Centroamericanos, ahorita bueno, por compromisos no pudo estar en los Panamericanos, pero también estuvo mi hermano, entonces también la combinación de que dos personas que son clave en mi vida hayan estado presentes en ambas competencias que eran muy importantes para mí, pues le dio una motivación doble al asunto y creo que por eso salía a matar. Gracias por la visita Lupita y que sigan los éxitos, no se puede decir otra persona, no le podemos desear suerte, no la necesita, el éxito es para quien lo trabaja.